Música Que las bodas hacen los milagros, las drogas y los atros, rotando por aquí. Y de todas tus estrellitas redondas, muy juntitas, y todo para mí. Y de todas tus estrellitas redondas, muy juntitas, y todo para mí. Y de todas tus estrellitas redondas, muy juntitas, y todo para mí. Y de todas tus estrellitas redondas, muy juntitas, y todo para mí. Tiene tu juego de niñez, vino tu madurez, quebrándome los pies. De mis zapatos de agua, viene la guitarra tocándome la luz. Pero viene el sol, que hechizo el levante. Pero viene un Dios, hablándome al revés. De mis zapatos de agua, viene la guitarra tocándome la luz. De mis zapatos de agua, viene la guitarra tocándome la luz. La guitarra tocándome la luz. Una guitarra tocándome la melodaba. Las siete una guitarra tocándome la conveyed yoga. Con esta Styra pure小心 del portomándome la luz. Y se fue a libertad, vino la fe y la paz, vino la cantidad Vino la materia de justicia, vino el mío que bebía cuando yo vivía Vino el mundo bien, queriendo y no, toda esta gente a veces comer su pan Pero bien el sol, hechizos de pastel Pero bien el sol, hechizos de pastel Hablando mi alma, queriendo y no, toda esta gente De la guitarra, Juan Francisco Donio En el torneo abajo, es Arsino En el cantor, Enyo Atkins 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 Pero bien el dios, hablándome al revés Hablándome al revés Hablándome al revés Hablándome al revés Al azul, y al hablar Al azul, y a Nani En el cantor, Enyo Atkins En el cantor, pero todos están Hablándome al revés Hablándome al revés Hablándome al revés Hablándome al revés Gracias.